La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos Vamos a tocar un tema que quizás nosotros lo damos por obvio Dentro de nuestra fe católica Y es que cuando nos preguntamos sobre la persona de Judas Iscariote Inmediatamente, y ustedes lo podrán corroborar Que a la mente nos viene la idea de la traición Entonces si nos preguntamos, como lo hemos estado haciendo En este caso, por qué Judas Iscariote traicionó al Señor Entonces la respuesta quizás sea la más obvia Entonces me dirían, padre, no, pues por dinero No le pagaron pues 30 monedas Entonces quizás pueda que esa sea una de las tantas interpretaciones Que podríamos dar con respecto a esta realidad de Judas Iscariote Pero hoy les voy a proponer algo diferente Porque yo quiero reivindicar Es decir, digamos que la iglesia como tal Porque no solamente yo, sino también muchas otras personas Aún en retiros espirituales El deseo es presentar Presentar esta imagen La persona de Judas Un poco diferente Porque si el Señor lo eligió Y aquí vamos entonces con la respuesta corta Si el Señor lo eligió Porque vio en algo bueno Y porque Judas, digamos, inició todo un proceso de fe Un camino de discipulado Lo inició bien Pero lastimosamente en el camino Se fue desorientando Se fue como Como traicionando a sí mismo En vez de De como lo formulamos al inicio Traicionar al mismo Señor Yo soy Emilio Andrés Prías Sacerdote del Arquídeos de Manizales Y desde SECANA En producción con el Arquídeos de Manizales Les ofrecemos a ustedes este espacio La Palabra Un nuevo acercamiento A los textos bíblicos Vamos entonces como lo hacemos habitualmente A iniciar con una oración Yo les invito a que nos dispongamos E invoquemos juntos La fuerza y la presencia del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer para gloria de Dios Padre Bien de mis hermanos Y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutiliza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén El texto entonces base Que nos va a servir a nosotros Para introducirnos En esta respuesta larga Ustedes ya saben De antemano Que tienen también otro medio Que les va a ayudar mucho Como a profundizar esta respuesta Y es El PDF Que nosotros dejamos allí Abajo De la descripción del video Un enlace Para que ustedes puedan descargar el PDF Algo parecido a estas hojitas Que yo tengo acá Entonces ustedes la descargan Y pueden ampliar un poco más La información de aquello Que aquí compartimos A cada uno de ustedes Con cariño Desde la perspectiva bíblica Entonces el texto base Va a ser Mateo Capítulo 26 De los versículos 47 al 50 Yo les invito entonces Para que ustedes Tengan la Biblia en sus manos Y entonces Leamos precisamente Estos versículos Mateo Capítulo 26 Versículo 47 y 50 Yo los voy a leer entonces Todos para que tengamos Como una idea Y nos contextualicemos Un poco De esta De este relato Cuando Jesús todavía estaba hablando Llegó Judas Uno de los doce Acompañado de una gran multitud Con espadas Y palos Enviada Por los sumos sacerdotes Y ancianos del pueblo Judas El que lo entregaba Les había dado una señal A quien yo bese Ese es Arréstenlo De inmediato Se acercó a Jesús Y le dijo Te saludo Maestro Y lo besó Jesús le respondió Amigo ¿Hasta dónde has llegado? Entonces ellos Se acercaron Se abalanzaron Sobre Jesús Y lo arrestaron Así tenemos Entonces más o menos Así rápidamente Como la contextualización Me agrada mucho Que en esta traducción De la Biblia Seguramente En muchas de ustedes También Aparezca precisamente El término Que debería de orientarnos Con respecto a esto De la traición De De Judas Porque a veces Vemos entonces Más bien Como la influencia De una Terminología O de un pensamiento Latino Con respecto Al hecho De la traición Mientras que aquí La Biblia Nos habla De aquello Que debería entonces Fijarnos Nuestra idea Con respecto a la persona De Judas Y es Que Judas Lo entrega Porque es que Traicionar Como tal Digamos que El contenido Semántico De traicionar O el significado De la palabra Traicionar Es bastante fuerte Mientras que Entregarlo Vamos a ver Que denota Cierta Atenuación Porque lo que Hace Judas Ante todo Es Como ya lo habíamos Anticipado Es generar En Jesús De pronto Una respuesta Ante La situación Presente Como él lo pensaba En un Mesías Un poco más bien Como político Y entonces Entregándolo Que Jesús Reaccionara Pero vamos a ver Entonces Que más bien Es alguna otra Cosa diferente Entonces ¿Por qué razón? La pregunta sería No tanto ¿Por qué lo traicionó? Sino ¿Por qué Lo entrega? ¿Por qué razón? Debemos partir Del hecho Que este Hermano Digámoslo así Este apóstol Este Este personaje De la Biblia Un poco Un poco Olvidado Y quizás de pronto Martirizado Con nuestras argumentaciones Siempre ha sido visto Pues como con desprecio Pero no podemos olvidar Que es un apóstol Dios En este caso Cristo Jesús Lo ha elegido Entonces La palabra Iscariote Está compuesta Como por dos términos Ish Que significa Hombre Y cariot Cariot Iscariot El cariot Que significa La región De donde Él proviene Entonces Estamos hablando De la región Del sur En otras palabras Si Jesús Como lo vemos Llega al mar de Galilea Y allí empieza A llamar a cada uno De sus discípulos La gran mayoría Entonces son Galileos La parte norte Mientras que Judas Es judío De judea Judío Como tal Entonces ahí ya Ya empezamos Yo les digo esto Porque es importante Ya empezamos Con esta designación Llamémosla un poco De su Del origen Ya entendemos Por qué razón Él es como tan Celoso Como tan Como tan Como tan Cerrado En sus criterios Como tan deseoso Que 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 La opresión Del imperio Salga Y entonces Vamos a ver Que Que con Judas La cosa Se complica Un poquito Con el paso Del tiempo Porque debemos Descartar Todo determinismo Es decir Que Jesús Elige a Judas Para que Él lo traicione No Vamos a darnos Cuenta Que Jesús Elige A Judas Con un doble Objetivo Que ya lo sabemos Desde Desde nuestra Formación Religiosa Desde nuestra Formación Catequética Lo elige Para dos cosas Y eso Yo les invito Para que tomemos El evangelio De Marcos Busquemos Marcos Capítulo 3 Versículo 13 Al 19 3 13 Al 19 Del evangelio De Marcos De Marcos Allí en sus Biblias Dice entonces Así Jesús subió A un monte Llamó a los que Él quiso Y ellos fueron Donde él Luego designó A doce De esos que había Llamado Para que estuvieran Para que estuvieran Con él Y para enviarlos A predicar Allí entonces Está Cuál es el objetivo Del apóstol Del discípulo La lección La lección Que hace Jesús Tiene una doble Connotación Primero Estar con él Conocer Y especialmente Los secretos O el contenido Del reino De los cielos Y segundo Para después De estar formados Ser enviados Y ese era El pensamiento Original de Jesús Con respecto A Judas Entonces La misión Que tenía Judas No era menos Digna De los demás Nuevamente Repito Judas En el proceso Como hombre Equivocado Va perdiendo Su horizonte Que es posible Y nosotros Lo vemos Dentro de nuestra Misma realidad Que encontramos Personas Que han iniciado Con nosotros Y que quizás Muy buenas Pero pasado un tiempo Inmediatamente Dejan todo Hasta la fe De Dios Y se dedican A hacer cosas Diferentes Que eso puede suceder Tanto era Bueno Judas Que quizás Vieron en él Una persona Con la suficiente Capacidad Para manejar La economía Del grupo Veamos entonces Ahí el evangelio De Juan Vamos a ubicarnos Busquemos rápidamente El evangelio de Juan En sus Biblias Juan Capítulo 12 Versículo 66 12 66 Aquí vemos Que dice En el 6b Que Judas Tenía La bolsa Del dinero En común Esto para decirlo Que Judas Como tal No fue Un traidor Desde el inicio O no fragó Este deseo Desde el inicio De entregar Al señor Sino que eso Sucedió En el Transcurso Del discipulado Del tiempo Y encontramos Entonces Tres posibles Argumentaciones De esta entrega O como lo llamamos Entre comillas Tradición La primera Sería El argumento Mismo Que ustedes Presentaron Diciéndome Seguramente Pues lo que A lo que llega A la mente Y al corazón Y es que Lo entregó Por avaricia Lo más obvio Cierto Entonces busquemos Nuevamente El Mateo Mateo 26 En sus biblias Mateo 26 El capítulo 26 Versículo 15 Busquémoslo allí Rápidamente Y decimos ¿Cuánto Me quieren dar Para que yo Les entregue A Jesús? Ellos acordaron Darle Treinta Monedas De plata Entonces ahí Tenemos pues que La respuesta Más obvia Conociendo el contexto Diríamos Lo entregó Por avar Porque quería Tener Más dinero Igualmente También hay otra escena Busquemos allá En el evangelio De Juan En el capítulo 12 Versículo 6 Busquemos juntos En sus biblias Y encontramos que Esa es la escena En el cual se hace La unción De Jesús Entonces la respuesta De Judas es Esto no lo dijo Porque le importaran Los pobres Sino porque Era ladrón Y como tenía La bolsa del dinero En común Robaba lo que allí echaban Entonces Inmediatamente Esto nos refuerza La idea ¿No? Deberíamos de vender Este perfume O este óleo Por 300 denarios O igualmente También la misma Acusación Que podríamos tener De ver con respecto A ser ladrón Lo que acabamos De escuchar En todo caso Pues no hay acuerdo Con respecto A la cifra Porque ya hemos escuchado Aquí en Juan En Mateo Que son 30 monedas Pero si nos vamos Para el Evangelio De Marcos Busquemos Evangelio De Marcos Capítulo 14 Capítulo 14 Versículos 10 y 11 Dice algo diferente Dice Judas Iscariote Uno de los doce Fue a ver a los sumos sacerdotes Para entregarles A Jesús Ellos se alegraron Al oírle Y le prometieron Darle dinero Judas Entonces Comenzó a buscar La ocasión propicia Para entregarlo Pero simplemente Dice eso No habla Del hecho De que se pueda Ofrecer O dar dinero Simplemente Está buscando La ocasión propicia Para entregarlo Ahora Si nosotros Dijéramos No realmente Fueron 30 monedas Y nos quedáramos Con esa idea Tendríamos que ir Al libro Del éxodo Ahora busquemos En el antiguo testamento El libro Del éxodo Capítulo 21 Versículo 32 21 32 Y dice Y si el buey Embiste y mata A un esclavo O a una esclava Se entregarán 30 monedas De plata Al dueño De ellos Creo que es Como lógico Lo que acabo de decirles Porque Pues si Judas Está entregando Al maestro ¿Por qué cobra 30 monedas De plata Si es el precio De un esclavo? No debería De haber cobrado Un poquito más Si fuera realmente Avaro Hubiera pedido Otra cosa Diferente Pero precisamente ¿Por qué las 30 Monedas? Entonces Vemos que quizás El argumento De la avaricia No es Tan convincente No No podría Entonces Como dar Razón o respuesta A lo que nos estamos Interrogando Más bien es algo Que con el paso Del tiempo Ya en la tradición Posterior La gente asumió Y por eso es lo que Nosotros tenemos Aquí en la mente Cuando nos hablan De Judas Inmediatamente pensamos Es el que lo vendió Y le dieron 30 monedas Otro segundo argumento Que podríamos presentar Con respecto Al por qué Judas entrega A Jesús Sería por odio El segundo El primero El segundo Odio Y el odio Pues generado En la actitud Que quizás Jesús tiene Con Judas Cuando Judas Indirectamente Le propone cosas Porque Judas Recordemos Les dije yo ahorita Que era del sur Y entonces era Una persona judía Muy racionalista Muy extremo Él pertenecía A una De estas Sectas Y podemos llamarla así Quizás de pronto En otro momento Podremos trabajar las sectas En el tiempo de Jesús Llamada los Sicarios Entonces era Eran como fanáticos Y violentos Nacionalistas Y Judas Hacía parte De estos sicarios Que querían Expulsar a los Romanos de Palestina Entonces Judas Tiene una Una idea Y cuando escucha Cuando escucha Las predicaciones De Jesús Ve en él Una persona Con unas características Singulares Como un gran líder Y por eso Ve en él Como la posibilidad De que sea El que dirija A los sicarios Para que ayude A que el pueblo Retome nuevamente Sus riendas Entonces Por eso Fragua toda esta Como esta Digamos Traición Entre comillas Ayudando a los funcionarios Romanos Para que Para que Llegado el momento Entonces Como que Como que Jesús Reaccionara Quizás Esta puede ser Esto puede ser Como un argumento Un poco más Un poco más fuerte Pero Nos vamos dando cuenta Que si fuera así De pronto Pues no correspondería Tanto al hecho De que En varias escenas Del evangelio Encontramos que ellos Estaban buscando Los sacerdotes Los ancianos Estaban buscando Un testigo Para poder Entonces Llevar a la muerte A Jesús Y por qué razón No se presenta a Judas Si era uno De los apóstoles Si era uno De los discípulos Si conocía Las intimidades Del reino Si conocía La realidad De Jesús Por qué razón No fue Entonces Digamos que El hecho Del odio De que lo odiara Realmente Con todas las fuerzas En su corazón Realmente No era así Vamos a ver Que Que Judas Lo amaba Y lo amaba Mucho Hubiera entonces Judas En el momento De que se manía Haberse quedado ahí Disfrutando la cena Del momento Cuando lo apresaron Y recordemos Que dice Que todos Inmediatamente Desaparecieron Cuando fueron A apresarlo Y entonces Una tercera Respuesta Con la cual Nos vamos a quedar De las tres Que hemos presentado Tanto de la avaricia Como del odio Del posible odio O igualmente Esta De la tercera Que nos vamos a quedar Es por amor ¿Por qué Judas Traiciona a Jesús Por amor? Parece Un poco contradictorio Si lo sé Ustedes que lo están pensando Quizás porque Realmente Judas Nunca Esperó la muerte De su maestro Nunca Y por eso Podemos entender Contextualmente El hecho de que Cuando se da cuenta Que lo han condenado Va y devuelve el dinero Y lo tira Por el suelo Entonces Dice el texto Que realmente Él lo quería Afectuosamente Regresemos entonces Al texto De Mateo Que ha sido Pues como el que Nos ha Conducido Y Busquemos Mateo 26 Versículos 20 Al 25 Dice ahí El atardecer Jesús Se sentó A la mesa Con los Doce Mientras Cenaban Dijo Les aseguro Que uno De ustedes Me va A entregar Uno a uno Muy tristes Empezaron A preguntarle Acaso Soy yo Señor Él le Respondió El que Ha metido La mano Conmigo En el Plato Ese Me va A entregar El hijo Del hombre Se va Como afirman Las escrituras Acerca De él Pero hay De aquel A quien El hijo Del hombre Es entregado O por quien El hijo Del hombre Es entregado Entonces Digamos Que En este Contexto De la última Cena Jesús Realmente No descubre A Judas En sus Intenciones Porque Todo se Hace a través De unas claves Y muy secretamente Tanto así Que en el texto Que nos ha ayudado A nosotros Como a centrar La atención Precisamente Mateo En el mismo Capítulo Pero los versículos Más adelante 47 Y 50 Nos hemos dado Cuenta Que Que la reacción Es un poquito Más Diferente Entonces Vemos En el 47 Dice acá Entonces El que Lo entregó Les había dado Un signo Dice el texto Diciendo A quien Aquel A quien yo Vese Ese es Pero cuando nos Encontramos Con el texto En el cual fue Escrito el evangelio De Mateo Como tal El verbo Es uno de estos Que ya conocemos La La lección O la El acercamiento Textual Que tuvimos Anterior Utiliza el verbo Fileo Entonces Aquel A quien yo Digamos Amo Como amigo Es hermoso Porque es que No solamente es el beso Como tal Como la manifestación De un signo externo Sino que ya El mismo evangelista Mateo En cuanto a los términos Que utiliza Nos está diciendo Cuando Judas Hace el gesto En este caso Pues que no sé Se traduce Con Besaré Cuando Judas Lo que está haciendo Es manifestando Un amor De amigo Particular Y más adelante También lo dice El mismo texto Lo dice 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 aquí Y inmediatamente Habiéndose Acercado a Jesús Dice Salve Hola maestro Lo saluda Maestro Aquí a este punto Cuando lo llamo maestro Es porque ya Se ha alejado De él Digamos que Está un poco perdido Porque normalmente Los discípulos Lo llamaban señor Entonces se dice Y lo besó Pero este beso Ya es muy diferente Al anterior Porque si el anterior Es el signo De que él es el amigo Este es el beso Ya de confirmación Pero es el beso Afectuoso El beso cariñoso Como quien dice Por eso les digo yo Que por amor Porque como quien dice Que Judas se acerca Y besa al señor Y le dice Le está diciendo Mira yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Pero por qué razón No nos ayudas Por qué razón No actúas Por qué razón No reaccionas Porque no haces algo Es como Como ese grito Desesperado De Judas Algo Algo realmente Digámoslo Increíble En todo caso En todo caso La relación Se conviente A través de De claves De claves Miremos Entonces Juan Ya lo habíamos Ya lo habíamos Individuado Nuevamente Juan Capítulo 13 El capítulo 13 Versículo 27 Juan 13 27 Que dice Cuando Judas Tomó el bocado Satanás entró en él Y Jesús le dijo Lo que vas a hacer Realízalo Cuanto antes Pero nosotros Quizás creemos Que lo dijo Frente Frente A todos No Fue más bien Una conversación Muy personal Porque Digamos que Jesús Hasta el final De la existencia De sus discípulos Como lo vamos a Corrolar con Pedro Y lo sabemos Ya de antemano Siempre tuvo Los brazos abiertos Para acoger Aquel que se arrepentía Y que quería mejorar Y él no mismo Esperaba también De Judas Iscariote Entonces Vamos como concluyendo Que lo que sucedía Con Judas Era que tenía Un amor equivocado Judas Veía en Jesús Un líder Político Grande Y quería entonces De cierta forma Como obligarlo a eso Por algo ve que Cuando se empieza A anunciar Los relatos de la pasión O Jesús dice Que tiene que morir En la cruz Yo creo que ahí Es el momento En el cual Judas Como que Se empieza a decepcionar Después de los relatos De la pasión Y empieza Como a fraguar Como a pensar De que forma Hacerlo Reaccionar a su modo A su deseo Para que se convierta En el líder Que debería de ser Según la concepción De Judas Y ahí eso entonces Donde Judas Empieza como a sufrir La crisis Porque ve que Jesús no reacciona Que Jesús no No acata O no sigue Aquello pues Que él espera Él quería entonces Que fuera como Como el rey Como Como el poderoso Y por eso entonces Lo entrega En mano De sus enemigos Es una cosa Realmente Inesperada Y especialmente Con esto Del beso Traidor Que ya sabemos Entonces Que es más bien La manifestación Afectuosa De Judas Y que no lo traiciona Sino que lo entrega Buscando de antemano Algo Diferente Judas entonces Es un hombre O fue un hombre Que al final De su existencia Vivió en tranquilo Y se arrepiente Se arrepiente Profundamente Tanto que dice Pues que Devuelve El dinero Ahí más adelante En el evangelio De Mateo En el capítulo 27 Versículos 4 El versículo 4 Y siguientes dice Que Pequé Al entregar Sangre inocente Entonces le responden Pues Eso ya es Problema suyo Le dicen En nuestra Forma pues Como de pensar Y dice entonces Que él Después de arrojar Las monedas En el templo Se fue Se fue Y esto entonces Nos va A introducir En el tema Siguiente No termino Sin antes Por eso les decía Yo que es muy bueno Que ustedes Descarguen las ojitas Porque aquí hay Mucha más información De este Cerrote argentino Termino No sin antes Leer aquí Como el último Parálogo Que es precioso Una cosa interesante Que quiero que ustedes Lo tengan en la mente Dice Una de las cosas Más hermosas Que hayan Dicho De este apóstol La escribió Orígenes En el año 184 Al 253 Después de Cristo Basándose Basándose en el final Relatado por Mateo Sugirió Que cuando Judas Se dio cuenta De lo que había hecho Se apresuró A suicidarse Esperando Encontrarse Con Jesús En el mundo De los muertos Miren que preciosura Y allí Con el alma Al descubierto Pedirle perdón La iglesia Jamás entonces Ha enseñado La condenación De Judas Esto es importante De lo cual Vamos a hablar A continuación Vamos a Reflexionar Vamos a Profundizar Cuenta De Santa Teresa De Jesús Que un día Se le apareció El Señor Miren pues Entonces Lo que yo quiero Que ustedes Reflexionen A quien solía Tratar con amorosa Confianza Santa Teresa Mujer al fin Dice pues aquí Este sagrado argentino Tenía curiosidad De saber si Salomón Estaba en el cielo O en el infierno Y le preguntó así Señor Salomón se salvó El Señor le contestó De manera enigmática Idolatró La Santa Espantada Volvió a preguntarle Entonces se condenó A lo cual el Señor Le responde Edificó el templo Con lo cual Teresa aprendió La lección Que hay asuntos Que están reservados A los arcanos Designios de Dios Ahí está pues Si queremos saber Los caminos De la muerte De Judas Esos caminos Esos caminos Únicamente Los puede Seguir Dios Ahí pues queda Como esta reflexión Yo les agradezco Entonces el tiempo Que me han ofrecido Y más aún La posibilidad De poder compartir Estas ideas Y nuevamente Como les digo Finalizando Reivindicar La persona De Judas Que puede Encarnar Perfectamente A cualquiera De nosotros Porque en el camino De fe que tenemos Nos podemos desviar Y podemos terminar Hasta en una situación Trágica como la de Judas Que es Nos encontrarle Sentido A la vida Por eso entonces Yo les invito Para que Para que Se hagan esta pregunta Que la resolveremos En el siguiente Acercamiento Entonces Si ya sabemos La situación de Judas De que forma Murió Judas Quizás hasta la respuesta También puede que sea obvia Dios los bendiga Que los acompañe Y que sean en nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hasta una nueva ocasión Subtitulado por Jnkoil